Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos amigos, tenemos noticias importantes, noticias que nos van a alegrar el día porque vamos a tener gratis The Journal y The Nathan Drake Collection a partir de mañana 15 de abril ¿Y dónde sale todo esto? Pues amigos, sale de pues el portal Game Industry que ha recibido pues un comunicado por parte de G.M. Ryan que es, pues recordemos, el, pues la cabeza, el más más de Playstation y el lado del comunicado que está haciendo, pues vamos a leer un poquito para entender lo que dice y nos comenta que Playstation revela un fondo de 10 millones de dólares para apoyar a los usuarios independientes durante el COVID-19 y también va a regalar The Journey y The Nathan Drake Collection a todos los socios con este su programa que se llama Play and Home y pues aquí nos explica que Sony pues está pendiente de todo esto y sabe que los usuarios indie pues están corriendo bastante pues riesgo en esta pues pandemia que nos ha tocado a todos nosotros y pues está desembolsando este fondo para poder apoyarlos porque sabe que ellos también son uno de los pilares de la industria del entretenimiento aparte de esto está siendo pues como un plan, una iniciativa para que nosotros estemos dentro de casa con este Play and Home donde van a regalar dos de los videojuegos que serían Journey y The Nathan Drake Collection y también explica que, va a hablar un poquito más abajo ok, aquí está también explica que en el lado de China y Alemania Sony ofrecerá NAC-2 y también en lugar de Nathan Drake Collection, NAC-2 y Journey sería entonces así que dice que esto lo afirma recuerda también que las descargas pueden tardar un poco más de acuerdo a los esfuerzos que han anunciado previamente para el acceso del internet de los Estados Unidos y Europa Ryan concluye durante estos días de distancia físicas los fans han recurrido a los juegos para el momento de disfrute en Sony Interactive Entertainment tenemos el privilegio de traer este entretenimiento tan necesario y sabemos que esto es solo un pequeño paso y estamos agradecidos por poder ofrecer este apoyo a nuestros jugadores, nuestras comunidades y a nuestros socios concluye Ryan en este descomunicado que tiene en Game Industry que lo pueden, les voy a dejar para que ustedes puedan también verlo aquí en la descripción y bueno amigos, esa es la noticia más importante del día entonces recuerden, desde mañana tenemos gratis The Nathan Drake Collection y The Journey y para los que están pues en China, Alemania van a tener en vez de Nathan Drake Collection The NAC-2 y Journey bueno amigos, espero su opinión que vuelven en los comentarios si no están suscritos al canal, suscríbanse para más y bueno, nos vemos en el siguiente video chao 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 chao